Ay no 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 pero por favor es que no voy a poder grabar nada en este vídeo Hola holita juegones que tal soy Mirmeria y estamos de nuevo en Rust Y bueno pues había empezado la partida un poquito antes de empezar a grabar Porque me he encontrado esta casa que estaba a medio hacer Ya sabes que me gusta mucho reutilizar casas que ya están empezadas porque así pues como suelo jugar sola aprovechamos recursos ahorramos y demás lo que he hecho ha sido fortificar toda la parte de abajo de piedra bueno veis que me ha quedado ahí un hueco maravilloso que tengo que cerrar pero no me preocupará demasiado porque creo que da la impresión de que está raideada y posiblemente no entre bueno vamos a conseguir piedra, madera para terminar la casa y a ver que conseguimos, veis que soy nada a nivel 3, acaba de salir esto nivel 5 esto es algo muy pobre de momento se me ha roto el hacha de piedra ni siquiera tengo para hacer hacha de piedra o sea que muy muy pobre muy pobre muy pobre, muy naked y bueno naked no porque este servidor tiene kits y cositas así que bueno algo más si que es verdad que tengo alguna cosilla pero poca historia un oso, bueno vamos a tirarle alguna flecha me va a matar me mató bueno vamos hacia allá porque como realmente hemos muerto cerca de casa primera muerte, muerte por oso madre mía que humillante a ver si matamos a este caballo que ya le he metido un flechazo dos perfecto muere con dos bueno pues ya está vale vamos a recoger las flechas flecha, flecha venga ay dios siempre me da un mal rollito cuando estás deseando un animal y le dan como espasmos ahí mientras lo desolla listo y tenemos un ratón aquí cerca así que yo creo que vamos a aprovechar y voy a entrar a cotillar un poco a ver si encontramos algo bueno porque mi cuerpo no lo he encontrado he llegado a la conclusión hay alguien por aquí cerca vamos a hablar hola, 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 hola no ¿por qué? ¿por qué? madre mía el server está lleno de suscriptores yo he tenido que encontrarme con alguien que me mate cruelmente dos muertes en un vídeo esto no puede ser no puede ser tío, en serio yo ya llevaba cosas encima se puede tener más mala suerte bueno, os decía que he llegado a la conclusión de que mi cuerpo se lo ha comido el oso y que no ha quedado nada porque estaba ahí buscando y buscando y buscando y buscando y no ha habido manera de encontrar nada así que probablemente el oso se lo haya comido probablemente si mataba al oso pues recuperaría mi loot pero no he matado al oso así que cuerpo y loot perdido dos veces ¿qué ha pasado ahora? eh, un tipo vamos a ya que no tengo nada que perder vamos a intentar ser amables no, 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 no no son amables no son amables para nada madre mía por favor por favor yo intentaba hablar y dialogar un poco voy a coger esa hierbecita ya está, me voy ala uff que violencia que violencia más gratuita vale, están construyendo uff que agobio, ¿no? bueno, ahí hay otro ratón vamos a intentar llegar aunque lo malo es que hay que que nadar y lo odio bueno, mira, barriles eso eso está bien vamos a ver qué hay por aquí basurilla perfecto por cierto, tengo que deciros que la última actualización and tío por favor ¿a quién le disparas? ay, no, 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 no no, 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 no pero por favor es que no voy a poder grabar nada en este vídeo no me estoy muriendo vale me voy ya me voy ya me voy este vídeo se podría titular ¿qué? no hacer en Rust algo así no, 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 no hola, hola ay, ay, ay ay, qué miedo pensé que venías a matarme no, que va está movido el tema madre mía pero cuánto salseo ¿por qué? ¿por qué tanta violencia? no sé es que en estos servers no sé qué pasa ya anda la gente full equip ¿cómo hacen? la verdad que no sé pero bueno bueno, Diego es un gran constructor ya visteis la pedazo de casa que hizo la otra vez que jugamos juntos así que probablemente ahora se ocurre algo medio guay también de todas formas vamos a quitar todas estas ventanas Dios me puedo dar cuenta que si lo quito todo eso me va a caer el techo vamos a a minar algo antes por cierto y vamos a comer a ver si así recuperamos algo de vida ay, perfecto esto aquí vamos a poner paredes de verdad hombre ay paredes de verdad eso es muy bien muy importante porque si no se nos cae la historia me voy a salir a minar un poco a ver si consigo o no morir oh no el oso el oso que me odia por favor ese oso me odia ¿por qué tanto odio hermano oso? te voy a subir al trampolín y te voy a coser a flechazos ya lo verás ya lo verás ya lo verás hermano oso no, no, no no, no igual no igual no te coso flechazo espérate ay que me persigue todo el oso tío cuánto odio el oso hated no que te lo estima pero se puede tener más mala suerte como tengo al oso encima tío en serio has matado al oso este ni lo ha visto oso ¿dónde estás? mira ahora estoy aquí va pero no yo haría nada ¿no? bueno nada poca cosa voy a deshollarme no hey no, 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 no ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Qué quieres? Ah, vale, eres amigo Vale, vale, vale ¿Quieres vivir con nosotros? Ahora no puedo Bueno, pues nada Un saludito, que estoy grabando Vivimos aquí en esta casa Diego y yo, la que está detrás de la roca Venga, a pasarlo bien Adiós Bueno, no tenía micro, ¿eh? Siempre me estáis diciendo que os invita a vivir conmigo Que queréis jugar conmigo Y para que veáis que cuando me encuentro un suscriptor Yo lo invito a quedarse Para que lo veáis Bueno, bueno, bueno Ya he puesto aquí trampillas Varios hornos Es que es un máquina Aquí no sé qué es lo que va a poner Vale Vamos a Poner aquí Esto a hacerse Ahí Porque aquí, ¿qué hay? Aquí tenemos metal Vamos a poner Metal ¿Sabes que si lo partís en tres? Se hace antes Así que Ahí Aquí tenemos sulfuro Que lo vamos a partir también Ahí Perfecto Vale, aquí habrá que poner el código Ah, pero el código está por abajo Vale, aquí No miréis Esta puerta abre un poco al revés Es que le encantan las casas laberínticas A este chico Vale, subimos Ahí está Perfecto Y bueno, yo creo que como comienzo Está bastante bien Vamos a quedar aquí construyendo Diego y yo Y en el próximo episodio Pues intentaremos Pues ir al rap town Radear algo No sé Ya veremos a ver qué Qué hacemos Dejadme un like Para apoyarme por mis muertes Por oso Creo que se va a titular así el vídeo De hecho ¡Gracias!